Tras fondo de una relación histórica, el tejido de la historia está marcado por las complejas interacciones entre naciones. Un entramado de relaciones que ha dado forma al devenir de los pueblos a lo largo del tiempo. En este contexto, la relación entre Chile y Perú emerge como un relato fascinante, lleno de luces y sombras, de cooperación y desafíos. Que culminaría en uno de los conflictos más significativos de la región, la Guerra del Pacífico. Desde los albores de la colonia hasta la era de la independencia y más allá. Estas dos naciones sudamericanas han compartido una historia entrelazada que ha forjado su identidad y destino. Exploraremos cómo evolucionó esta relación a lo largo de los siglos. Desde sus primeros pasos como colonias hasta los eventos que desencadenaron la confrontación armada que marcó un punto de inflexión. En su historia común, acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras desentrañamos la relación entre Chile y Perú antes de la Guerra del Pacífico. En el vasto panorama de las relaciones internacionales, pocas historias son tan complejas y dinámicas como la que se teje entre Chile y Perú antes de la Guerra del Pacífico. Para comprender cómo estas naciones llegaron al conflicto armado que marcó su historia. Es esencial remontarse a los momentos previos a la independencia y seguir el hilo de sus interacciones hasta el estallido de la contienda bélica. Período pre-independencia, antes de 1810. En los albores del siglo XIX, tanto Chile como Perú estaban bajo la cérula del imperio colonial español. Integrados en el entramado del virreinato del Perú, durante esta época, no existía una relación discernible entre ambas regiones como entidades separadas, siendo parte de un mismo ente administrativo. Sin embargo, el fermento independentista que bullía en América Latina pronto impactaría en estas tierras. En 1810, Chile inicia su camino hacia la autonomía, seguido por el Perú en 1821, liderado por figuras icónicas como José de San Martín y Simón Bolívar. Primera mitad del siglo XIX, 1810 a 1840, durante este periodo, Chile y Perú mantuvieron vínculos estrechos, especialmente durante la efímera Federación Peruano Boliviana, 1836 a 1839, bajo el mando de Andrés de Santa Cruz. Esta unión breve pero significativa sirvió como crisol de cooperación y entendimiento entre las naciones. A pesar de la disolución de la Federación, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Chile y Perú se mantuvieron. Estableciendo las bases para una colaboración mutua en diversas esferas, segunda mitad del siglo XIX, 1840 a 1879. La estabilidad y cooperación marcaron esta etapa de la relación bilateral. Tratados de amistad y comercio fortalecieron los lazos económicos y culturales entre ambos países, sentando una base de entendimiento que, lamentablemente, se vería sacudida por las crecientes tensiones territoriales en la región norteña de Tacna y Arica. Eventos previos a la Guerra del Pacífico, a finales de la década de 1870, las tensiones se intensificaron debido a la disputa por las regiones alitreras. Incidentes como el de la Marañón en 1873 y el Tratado de Tregua y Amistad entre Chile y Bolivia en 1878 allanaron el camino hacia el conflicto bélico que se avecinaba al estallido de la Guerra del Pacífico, 1879. El fatídico 5 de abril de 1879 marca el inicio de la Guerra del Pacífico, donde Chile declaró la guerra a Bolivia y luego a Perú. Las batallas, como la de Tacna y Arica, así como la toma de Lima, definieron el desenlace de un conflicto que transformó la geografía política de la región. La relación entre Chile y Perú antes de la Guerra del Pacífico es un relato de cooperación entrelazado con tensiones territoriales y disputas que culminaron en un conflicto armado de repercusiones monumentales. Esta historia, tejida con los hilos de la diplomacia y la geopolítica, sigue siendo un capítulo relevante en la historia de ambas naciones y su entendimiento mutuo, los primeros años posteriores a la guerra fueron tensos. El recuerdo de los conflictos y las disputas territoriales seguían latentes. Sin embargo, ambos países reconocieron la necesidad de mirar hacia adelante. Se establecieron conversaciones que, aunque difíciles al principio, sentaron las bases para una diplomacia más sólida. El tema de Tacna y Arica, en particular, fue una espina que se mantuvo clavada durante décadas. Las disputas limítrofes se prolongaron, generando desconfianza y obstaculizando el progreso en otras áreas de la relación bilateral. Fue necesario un esfuerzo sostenido de ambas partes para llegar a acuerdos como el Tratado de Lima en 1929, que, si bien no resolvió por completo las tensiones, al menos ofreció un marco para la convivencia. El siglo XX fue testigo de altibajos en las relaciones entre Chile y Perú. Momentos de cercanía y cooperación se vieron intercalados con periodos de distanciamiento y desencuentros. La diplomacia se convirtió en un juego de equilibrio, donde intereses nacionales se entrelazaban con aspiraciones regionales y globales. No obstante, a medida que avanzaba el tiempo, también no hacía la madurez en la relación bilateral. Chile y Perú aprendieron a encontrar puntos de convergencia en medio de las diferencias. La cooperación en áreas como el comercio, la cultura y la seguridad se fortaleció, generando beneficios tangibles para ambas naciones. El Tratado de Paz en 2009 marcó un hito importante en esta historia compartida. Si bien quedan desafíos pendientes, como la delimitación marítima y la gestión de recursos, la disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas han sido constantes. La época contemporánea de la relación entre Chile y Perú es un recordatorio de la capacidad humana para superar adversidades y construir puentes incluso en medio de diferencias profundas. El camino hacia una relación más estable y constructiva sigue siendo un desafío, pero también una oportunidad para consolidar una amistad duradera basada en el respeto mutuo y la colaboración. La importancia de la ayuda mutua entre Chile y Perú en tiempos difíciles en la historia de las naciones. Los momentos de crisis suelen ser pruebas de fuego que revelan no sólo la fortaleza de los pueblos, sino también la profundidad de sus lazos de solidaridad en el contexto de las relaciones entre Chile y Perú. La ayuda mutua en tiempos difíciles emerge como un pilar fundamental. Para el bienestar individual de ambos países y para el progreso de toda la región latinoamericana, uno de los aspectos más destacados de la ayuda mutua es su capacidad para fomentar la solidaridad regional. La cooperación entre Chile y Perú en situaciones de crisis no sólo fortalece su relación bilateral, sino que también envía un mensaje poderoso de unidad y colaboración a toda América Latina. Este acto de solidaridad trasciende las fronteras políticas y culturales, demostrando que los países de la región pueden dejar de lado diferencias pasadas para unirse en la búsqueda de soluciones comunes. Además, la ayuda mutua contribuye significativamente a la estabilidad económica de ambas naciones. En momentos de crisis económicas o desastres naturales, compartir recursos y brindar apoyo logístico puede mitigar el impacto negativo en las poblaciones y en los sectores productivos. Esta colaboración permite una recuperación más rápida y eficiente, sentando las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Otro aspecto crucial es el fortalecimiento de la confianza entre Chile y Perú. La disposición a ayudarse mutuamente en momentos difíciles crea un ambiente propicio para el diálogo y la resolución pacífica de disputas. Al construir sobre la base de la solidaridad y el entendimiento, se establecen relaciones más sólidas y duraderas que benefician a ambas partes. Además, la colaboración en situaciones adversas mejora la imagen internacional de ambos países. Muestra una actitud proactiva y responsable ante desafíos globales, lo cual es reconocido y valorado por la comunidad internacional. Esta mejora en la reputación contribuye a fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales a nivel global. Por último, la ayuda mutua en tiempos difíciles brinda oportunidades para el aprendizaje y la preparación. La experiencia de enfrentar juntos crisis o desastres permite mejorar las capacidades de respuesta y adaptación. Esto prepara a ambos países para futuros eventos adversos, promoviendo la resiliencia y la capacidad de gestionar de manera efectiva situaciones difíciles. En resumen, la ayuda mutua entre Chile y Perú en tiempos difíciles no solo es un acto de solidaridad y colaboración, sino también una estrategia inteligente para fortalecer la estabilidad económica, la confianza mutua, la imagen internacional y la preparación para enfrentar desafíos futuros. Es un recordatorio poderoso de que juntos los países pueden superar cualquier adversidad y construir un futuro más próspero y seguro para todos.